Con un paraninfo repleto de académicos, familiares, amigos y representantes de la función pública, este viernes la Universidad de Guadalajara rindió un homenaje póstumo al doctor Mario Rivas Sousa, en el cual destacó la trayectoria de más de 60 años al servicio de la sociedad con aportaciones de trascendencia en lo correspondiente a la medicina forense, pero también en la formación de profesionistas. La primera guardia, realizada a los restos de Mario Rivas, fue encabezada por el rector de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro, y el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval. Honestidad y coherencia entre pensar y hacer, entre decir y actuar, fueron sus grandes cualidades que hoy nos alientan para seguir trabajando por una sociedad mejor. Hay personas que dejan huella y son referentes que nos identifican con una filosofía de vida. Posteriormente, representantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud acompañaron al decano, así como los hospitales civiles e integrantes de la Cruz Verde. El gobernador del estado dio el pésame a la familia del doctor Rivas Sousa, ya que en el recinto se encontraba su esposa Virginia Barba y sus hijos. Sandoval Díaz reconoció la calidad humana y profesional del doctor Honoris Causa, quien dejó un legado en diversos ámbitos de la medicina y las ciencias forenses, ya que por lo menos se contabilizaron 135.000 autopsias realizadas. La medicina forense no ha conocido inteligencia más aguda ni mano más firme. Cuando esa misma mano diestra con la que diseccionaba el cuerpo humano, era con la que no se amedrentaba para señalar lo que creía correcto. Sin sus portaciones, la justicia en nuestro estado no sería lo que es hoy. Entre aplausos de los asistentes y un entrañable cariño, fueron despedidas las cenizas del doctor Mario Rivas Sousa, de la que fue su casa por más de 60 años. Robert Hurtado, Meganoticias.